hola buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres te saludo con mucho cariño mi nombre es Leti López y espero que el día de hoy te la estés pasando muy bien la estés disfrutando y estés listo para escuchar el mensajito del día de hoy noviembre 18 de mi libro una vitamina diaria para tu alma gracias por darme este espacio y para estar juntas reflexión juntos reflexionando sobre este mensaje y como siempre te digo si resuena en tu corazón es porque algo te quiere decir y era para ti la vida acontece en el despertar de la conciencia canaliza todas tus emociones y respira salud y bienestar sea hoy un día nuevo en tu vida con dirección y claridad con empuje en todo aquello que ya está materializándose para ti ten la fe ferviente de que estás rodeada de una fuerza angelical asistente en la paz absoluta que proviene de verte tan unida al todo en su creación nadie es más ni menos sólo somos y en el ser está la llave maravillosa para valorar que fuimos creados por amor en un universo de posibilidades en donde todo es posible mediante las reacciones que comunicas a tu diario sentir todo baja tan de cerca de acuerdo a la plenitud de sentirte ya extasiada de la realidad actual vibra en esa sensación de ya disfrutar tus anhelos desfásalos del futuro al presente y siéntete desde ya aquí y ahora vibrando en tu deseo la abundancia se atrae cuando ya tienes la certeza de ser abundante porque al final al cabo la abundancia no acapara ni retiene suelta fluye y vuelve a ti como en el ritmo más suave y delicado no tienes que creer que necesitas guardar y atrapar esa es la forma de atraer carencia antes bien disfruta de lo que tú llamas poco porque en ese poco vibra la plenitud total de la esencia divina de la abundancia así que no es la cantidad de lo que tienes sino la sensación de saberte ya vibrando en la abundancia ya eres abundante ya eres amoroso ya eres pleno bueno pues este mensaje nos habla de sentir que ya lo somos todo que hay una fuerza angelical sosteniendo nuestra vida y que cuando sentimos el deseo de acaparar es porque en realidad estamos pensando en carencia normalmente queremos como guardar como atrapar y esto lo único que refleja es una carencia espiritual una carencia emocional de sabernos ya tan abundantes desde el deseo del apego desde ese sentir que no podemos despegarnos o soltarnos pues nos lleva a sentir un estado de desánimo un estado de sentirnos que necesitamos algo para para ser y la verdad es que la esencia del ser ya dios no la regaló ya somos todo ya somos plenitud y me encanta como termina este mensaje porque nos habla acerca de que la esencia divina de la abundancia este nos habla sobre no es la cantidad de lo que tiene sino la sensación de saberte ya vibrando en la abundancia te pregunto cuál es tu cantidad hablando de dinero de amor de salud de tantas cosas cuál es esa cantidad la que te va a llevar a sentirte pleno porque en realidad siempre hablando de cantidades no vas a quedar extasiado porque cuando hablas de cantidad hablas de material hablas de humanidad y la y la abundancia procede de un nivel más elevado de una vibración por no por no hablar de niveles sino de vibraciones más elevadas esas que llevan a sentirte ya en un amor pleno en un amor profundo donde no lo necesitas no necesitas necesitas muy poco para vivir para ser realmente feliz porque te das cuenta que realmente ya lo tienes todo cuando tienes esa fuerza angelical sosteniéndote en realidad que necesitas te pregunto que tengas un bendecido y hermoso día que hoy te sientas muy abundante muchísimas gracias